Tomamos el objetivo, escorpión. ¡Un avión enemigo! ¡Cuidado! ¡Un doctor! Se ha agotado la mitad del tiempo. El enemigo tiene la ventaja. ¡Un explorador! ¡Vean allá! ¡Un doctor! ¡Vean allá! ¡Un doctor! ¡Vean allá! Tomamos el objetivo, Centauro. ¡Estoy viendo una ametralladora! ¡Vean allá! Tomamos el objetivo, Dragón. ¡El objetivo ha sido tomado! ¡Muy bien, muchachos! ¡Vean allá! ¡Vean allá! ¡Un explorador! ¡Atención! ¡Un explorador enemigo! A la vista! ¡Por allá! ¡Un explorador enemigo! ¡Atención! ¡Un explorador enemigo! Perdimos el objetivo, Centauro. ¡Oruga terrestre es uno de ellos! ¡Mamámos el objetivo, Phoenix! ¡Está en alerta! ¡Un soldado de asalto del enemigo! ¡Un tirador! ¿Lo ves? ¡Un soldado de asalto! ¡Un soldado de asalto del enemigo a la vista! ¡Un soldado de asalto del enemigo a la vista! ¡Un soldado de asalto del enemigo a la vista! ¡Por allá! ¡Un transporte! ¡Tomamos el objetivo, Scorpion! ¡Ese es un soldado de asalto del enemigo! ¡Es artillería pesada del enemigo! ¡Está allá! ¡Toma! ¡Aplausos! 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 Perdimos el objetivo, Centauri. ¡Ese es un explorador enemigo! ¡Ojos abiertos! ¡Un soldado de asalto! ¡Un soldado de asalto! ¡No van a quitarnos este objetivo! ¡Protégenlo! Tomamos el objetivo, escorpión. ¡Una ametralladora enemiga! ¡Capturamos el objetivo! Tomamos el objetivo a guía. ¡Allá está el doctor! Perdimos el objetivo, Centauri. Perdimos el objetivo, Centauri. ¡Cantauri! 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 ¡Resguarden el objetivo! Formamos el objetivo, Centauro. Formamos el objetivo, Centauro. Tomamos el objetivo, Ballina. Allá hay un soldado de asalto del enemigo. ¡Por allá! ¡Es un tanque enemigo! Estamos perdiendo el objetivo, Ballina. ¡Ametrallador, enemiga a la vista! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un soldado de asalto a la vista! ¡Esa es una ametralladora del enemigo! ¡Allá! ¡Un doctor enemigo! Perdimos el objetivo, Centauri Tomamos el objetivo, Escorpión Tenemos un acorazado en el mundo Regresamos ¡Suscríbete al canal!